y con los dones del Espíritu Santo iniciamos este su programa miradas de fe yo complacida de la vida que nos permite estar cada semana compartiendo con todos ustedes y más feliz aún porque tenemos siempre a nuestro reverendo padre Alexander y nuestro compañera Evelyn Bernal como están ustedes muy bien gracias a Dios todo bien me alegro alegre porque estamos nuevamente en esta oportunidad que nos da el Señor para llevar a todos nuestros televidentes todas las personas que nos siguen a través de las redes estas enseñanzas de la iglesia nuestra fe en nuestra vida recuerden cómo implica el creer en mi vida no solamente yo creo una cosa etérea no 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 las implicaciones del credo en la vida del cristiano y estamos tratando ya terminamos los dones del Espíritu Santo vamos a hacer un recuento y vamos a entrar en los frutos del Espíritu Santo así mismo pues nada le damos como de costumbre la bienvenida a cada uno de ustedes en su espacio mirada de fe así que no se pierden porque hoy terminamos con los dones del Espíritu Santo pero iniciamos con un tema tan bueno como los dones del Espíritu Santo esperando siempre contar con tu sintonía a mí me gustaría como si esto fuera así como interactuando con el público hacer como un test de enseñanza a ver qué aprendieron pero para eso el padre siempre nos refresca con un resumen pero antes del resumen vamos a ponernos en las manos de nuestro creador verdad padre claro que sí vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo amén te bendecimos Señor Dios Santo Rey Eterno por tu misericordia te pedimos que nos concedas la gracia de tu Espíritu Santo que estos dones del Espíritu vengan a nuestra vida y que nos hagan producir los frutos que tú quieres de cada uno de nosotros que este programa también pueda producir un fruto de vida eterna un fruto abundante te lo pedimos por Cristo nuestro Señor amén muy bien entonces recordar que los dones del Espíritu Santo son siete son siete los dones pero no significa con eso que ya está limitado el Espíritu Santo no siete porque lo encontramos ya digamos de una manera como la iglesia nos los propone en las sagradas escrituras y para ello tomamos el texto del profeta Isaías Isaías 11 que dice el Espíritu del Señor en aquellos días el Señor lo mandará y estará sobre aquel enviado del Señor decía este brote del tronco de Jesús estará sobre el espíritu de sabiduría inteligencia consejo fortaleza ciencia piedad y temor de Dios y como hablamos de estos siete dones del Espíritu Santo que nosotros también los recibimos recuerden que cuando recibimos el bautismo recibimos el Espíritu Santo pero cuando recibimos la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo por eso los apóstoles dice que el día de Pentecostés al recibir el Espíritu Santo salieron ya sin miedo salieron a predicar ya habían perdido todo miedo que tenían con la persecución y todo lo demás porque porque el Espíritu Santo nos fortalece porque el Espíritu Santo nos da su gracia el Espíritu Santo dice Cristo él les recordará todo por eso cuando asciende al cielo dice yo me voy pero no se alejen de Jerusalén porque les voy a enviar el Espíritu Santo esta promesa dice que este Espíritu Santo es nuestro abogado nuestro defensor por eso le llamamos el paráclito nuestro guía a nuestro lado nuestro guía y con estos dones del Espíritu Santo nos ayuda a tener una mejor vida cristiana por ejemplo esta sabiduría la inteligencia que decíamos que tienen que ver estos dones también con nuestro intelecto sabiduría inteligencia también nos da el consejo mucha gente que aconseja mal si no tienes el Espíritu Santo no vas a aconsejar bien verdad este tener también dentro de nosotros esta gracia de poder conducir a otros por el camino del bien dice la misma palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego por eso cuando tenemos la sabiduría la inteligencia y el don del consejo podemos ayudar a otras personas a la vez que también nos sirve para nosotros mismos para eso utilizamos mucho el texto de este libro que hemos leído varias veces el libro de los proverbios libro la sabiduría en el mismo libro de los salmos también este libro a ver si me fue el nombre ahora el libro de Tobías que también nos presentaba un poco gráficamente todo esto entonces también habían otros dones decíamos que esto tiene que ver con el intelecto sabiduría inteligencia consejo propuesta la fortaleza me siento con temor siento que no soy capaz de repente pienso que ya no tengo fuerza y cuando pido al Espíritu Santo el Señor viene y me auxilia dice que el Señor extiende su mano y nos levanta citamos por ejemplo este salmo bellísimo y si a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota o sea como si nos da esta fortaleza el espíritu de ciencia como decíamos también esta ciencia que viene de lo alto no esta ciencia humana que muchas veces hacemos la diferencia exactamente establecimos esta diferencia porque muchas veces quieren anteponerse la ciencia y la fe como que son antagónicas y no yo siempre recuerdo que el papa benedicto 16 ha escrito una pieza preciosa que se llama la fe y la razón fides et ratio donde él demuestra que la fe también es razonable entonces la fe va mucho más allá que la razón yo tengo una ciencia que llega hasta las cosas experimentables un laboratorio yo hago un experimento veo que dos más dos me da cuatro pero la ciencia llega un momento en que ya se detiene no puede ir más allá sin embargo la fe sobrepasa los límites de la ciencia hay casos que han pasado evelyn que los doctores dicen pero es increíble no puede ser ese tumor ese cáncer estuvo ahí qué pasó dónde fuiste exactamente y escuchado varios testimonios así por eso cuando se presenta algún milagro cuando hay una causa para para una persona están estudiando su causa para hacerlo beato después para llevarlo a ser santo siempre se busca que haya algún milagro y generalmente estos milagros están también sostenidos por la ciencia y un médico unos estudios que se hicieron que decía esta persona tenía tal situación y médicamente era imposible que volviera que se llevó a caminar que volviera a recuperar la vista de que recuperar el habla sin embargo de una forma inexplicable para la ciencia esta persona recuperó la salud en lo mismo que he venido hablando en los programas anteriores ya que usted en casa padre en mi caso pasó lo mismo es parte del testimonio hubo una en una ocasión mi primera cirugía que se determinó que yo nací sin las trompas que saltan yo nací sin las trompas y qué pasa después de 9 o 10 años la misma doctora se vuelve a someterme a una cirugía y vaya sorpresa ella ve las trompas entonces ella decía en el testimonio ella decía pero es que increíble es que yo me ella no tenía nada incluso ella era una paciente de fertilidad donde yo misma la envié a ella adoptar y alquilar un vientre y realmente si tiene eso o sea que la doctora pudo testificar es la misma doctora y realmente lo que lo que sabemos la ciencia del hombre nunca se va a comparar con la ciencia de dios y es lo que usted dice la fe sobrepasa toda ciencia humana y como les decía pero no quiere decir con eso que la fe es contraria la ciencia o sea el hombre de fe puede ser también un científico una cosa no quita la otra pero nosotros vamos más allá con la fe sobrepasamos los límites de la ciencia si la ciencia llega hasta este punto entonces ahí ya le damos el paso a la fe entonces esto es un don que nos da también el espíritu santo decíamos los dones que tienen que ver con el intelecto verdad sabiduría inteligencia consejo después nos da la fortaleza la ciencia que también hay que ver con el intelecto y el temor de dios piedad la piedad y el temor de dios entonces la piedad decíamos que la piedad no simplemente yo soy una persona que hago mucha oración yo soy una persona que tengo un espíritu de recogimiento soy una persona que le gusta mucho las cosas digamos religiosas pero esa piedad tiene que ir más allá tiene que ir también a practicar la caridad con los hermanos porque no solamente mi relación con dios también tiene que ver mi relación con los demás orar y accionar oro por el enfermo pero de igual manera le llevo algo para para sus alimentos ahora el labora decía san benito abad o sea oración y trabajo o sea que muchas veces nosotros podemos caer como en esta burbuja de que somos muy religiosos oramos mucho y como que no tenemos nada que ver con el mundo no no dice cristo recuerden que ustedes están en el mundo pero no son del mundo pero están en el mundo si estamos en el mundo tenemos también que vivir en el mundo no hay que una forma distinta a como la vive el mundo y que el llamado lo tenemos a dar asistencia a aquellos que que tienen mucho más necesidad que nosotros especialmente a los viudas a los huérfanos a los encarcelados y los enfermos y la mejor obra de caridad es llevar a una persona a la fe al encuentro con dios sin dejar digamos de atender las cosas físicas decíamos en un momento que muchas veces la gente dice para qué sirve un monasterio unas monjas que están ahí encerrada toda la vida que no hacen ninguna labor social y yo decía no espérense o sea la iglesia tiene dos pulmones una es la vida activa y la otra es la vida contemplativa y con estos dos pulmones funciona y ahí tenemos el evangelio donde se habla de Marta y de María una que está en los afanes de la casa y la otra que está a los pies del maestro escuchando la discípula entonces las dos cosas son importantes entonces teníamos este este don maravilloso que nos lleva a practicar la religiosidad la unión con dios una vida espiritual pero la vez también a practicar la caridad con los hermanos y teníamos también el temor del señor y explicamos en este temor de dios que es un santo temor a que a perder la amistad con dios no es un cuco no es un cuco no es un dios terrorífico claro está no podemos obviar que cada uno también recibirá según lo que ha vivido dice el señor que tú vas a cosechar mira a ver lo que sembraste de lo que tú sembraste eso cosecharás quiere decir que si ciertamente hay una retribución por nuestros actos porque si yo obro en mal pues recibiré también males y en esos padres del temor de dios también es el accionar porque yo como una selva del señor si me hago llamar así y de predicar y de llevar el evangelio yo no puedo dejar que mi hermano esté en falta y yo dejarlo dejarlo por ejemplo ayer yo hice esa práctica alguien me dijo mira van a dar un retiro muy lindo de tal cosa y que las piernas se me hinchan mucho y dura demasiado rato sentada y hoy le dije qué pasó no no tú no lo quisiste hacer porque la pedido tú me dejaste así tú tenías que mandarme el link y si tú eres una persona de iglesia tú tienes que insistir por eso que muchos hermanos a veces se nos van mira pero te duele la pena pero tú te puedes parar tú puedes insistir o sea no quedarnos solamente en lo aéreo en decirte en informar trata de que esa acción se realice exactamente por eso decía yo que también tiene que ver con nuestra vida no simplemente que yo estoy en mi encuentro con el señor y mi vida no tiene nada que ver después cuando salgo de la iglesia soy otra persona no practico la caridad no no tiene que darse las dos cosas la caridad y también la vida de oración la vida de contemplación una vida espiritual las dos cosas tienen que ir de la mano señores y con los frutos sobre todo el de la caridad es que vamos a iniciar después de este corte comercial no se muevan ¡Gracias! Ya estamos de regreso en su programa Miradas de Fe y ya después de este resumen por relación a los dones del Espíritu Santo vamos a iniciar ya con los frutos del Espíritu Santo Padre especialmente con el fruto de la caridad eso vamos a ver un poco que nos dice el apóstol San Pablo acerca de los frutos del Espíritu Santo vamos a tomar recuerden apunte Biblia en mano vamos a tomar el texto de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 versículos 22-23 Gálatas 5 22-23 Gálatas entonces ahí el apóstol nos dice un poco en detalle cuál debe ser el fruto que da el cristiano está hablando acerca de la vida anterior cuando vivimos una vida de paganismo y de lo que debe ser nuestra vida cuáles son los frutos que debemos tener como cristianos entonces dice el apóstol vamos a leerlo un poquito antes vamos a leerlo desde el 17 dice desde el 16 dice por mi parte les digo si viven según el espíritu no darán satisfacción a las apetencias de la carne pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne como que son entre sí antagónicos de forma que no hacen lo que quisieran pero si son conducidos por el espíritu no están bajo la ley ahora bien las obras de la carne son conocidas fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordia celos iras rencillas divisiones disensiones envidias embriagueces orgías y cosas semejantes sobre las cuales les prevengo como ya les previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de dios en cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia afabilidad bondad fidelidad mansedumbre dominio de sí contra tales cosas no hay ley pues los que son de cristo jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias palabra de dios entonces tomamos el texto de gálatas 5 del 16 hasta el 24 estuvimos leyendo bien entonces que hace ahí el apóstol nos recuerda que ya nosotros debemos vivir según el espíritu no según la carne qué significa vivir según la carne cuando se habla de carne se está hablando acerca de la forma de vivir del mundo los placeres las concupiscencias altamente los placeres los desenfrenos entonces se habla de carne una cosa es la carne el cuerpo y otra cosa es cuando se habla acerca de la vida de la carne o sea las apetencias de la carne a la que nos dejamos nosotros arrastrar recuerden que nosotros también tenemos pasiones no es que nosotros tenemos un alma fría somos aquí de de cartón no 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 y entonces por eso dirá también san pablo un momento que nuestro cuerpo es como un caballo los que son del campo saben que un caballo antes de montarlo hay que domarlo una vez que tú llegas está el caballo jovencito y me voy a montar no no uno le pone a un caballo yo he hecho esa prueba es curioso la silla exactamente exactamente pero antes de la silla cuando no está domado uno le pone encima del lomo por ejemplo un saco vacío o una toalla lo que sea para que entienda que va a recibir peso y cuando él siente que le ponen eso comienza a saltar y a dar patada porque él no quiere que le ponga nada entonces por eso necesita un proceso de adiestramiento del caballo cuando ya el caballo está adaptado entonces se le pone la silla y después que se le pone la silla que se da un par de vueltas con el demás entonces ya se monta el caballo pero no es que de buena primera tú vas a montar el caballo es así para recibir porque hay algunos pesos claro y por eso dice el apóstol que nuestro cuerpo es como un caballo que dice que hay que domarlo hay que ponerle freno y brida es una cosa interesante porque los caballos y ustedes han notado que al caballo le ponen una especie de hierro en la boca que eso es un freno entonces eso tiene una parte como si fuera una varilla que se le pone debajo de la lengua y cuando el que va en el caballo montado tira de eso eso le molesta en la lengua y el caballo se frena porque le molesta y por eso el caballo se detiene entonces por eso dice San Pablo hay que ponerle freno así también es nuestro cuerpo yo decía en un momento que hay un merengue que dice si mi cuerpo me pide una cerveza le doy una cerveza si mi cuerpo me pide un pantalón le doy un pantalón si mi cuerpo me pide que trabaje ay no señor al cuerpo no se le da tanto gusto dice el merengue y eso pasa muchas veces con nosotros que al cuerpo le damos lo que el cuerpo nos pide y al cuerpo no se le da tanto gusto por eso entonces ahí viene el desenfreno entonces San Pablo nos está diciendo miren cuáles son los frutos de la carne y ahí mencionaba avaricia orgullo rencilla borrachera fornicaciones orgías todo eso es fruto de la carne o sea esa mentalidad mundana de que hay que vivir de los placeres y que se ve a diario eso está se ve a diario lo que nos venden es lo que nos venden o sea hoy día vemos yo justamente en esto día escuchando una noticia que hablaba de unas bandas que han desmantelado de mucha droga que han encontrado y uno de los comentarios que hacía el presentador de la noticia decía que muchos de estos jóvenes porque están delinquiendo porque en definitiva lo que quieren es dinero fácil entonces la droga da dinero fácil porque yo quiero ponerme unos tenis jordan del último modelo yo quiero usar un bling bling yo quiero ponerme el mejor perfume que es carísimo un vehículo bueno entonces trabajando honestamente exactamente trabajando honestamente eso no se consigue tan fácil exactamente pero y ellos no miden el riesgo exactamente que se destruyen a ellos mismos y destruyen también a otros lo van a ver ya luego que están dentro que quieren salirse muchas veces exactamente y ya está muy tarde entonces muchas veces nos dejamos llevar por esto es lo que nos presenta por ejemplo tenemos una cultura de consumismo y yo voy hoy día yo tenía que ir a comprar carne iba a una carnicería tenía que comprar una herramienta iba a una ferretería tenía que comprar ropa iba a una tienda pero ahora no ahora yo voy a un mall o hasta las mismas tiendas tradicionales que teníamos antiguamente mi computadora exactamente la computadora entonces llego al lugar y donde solamente vendían ropa resulta que ahora me venden la comida la ropa la herramienta el perfume la medicina y de paso la juca eso se vende como si fuera cualquier alimento y ya por ejemplo los colmados tú no va a comprar la comida como antes habré a tomarlo exactamente a los famosos colmadones que tienen la tramería pero tienen todo para la bebida las bombas de gasolina se llaman bombas de gasolina gasolinera y sin embargo pero ahí tiene su tienda exactamente tiene prohibición según la ley si manejas no tomas y en el mismo lugar que te venden la gasolina te venden también el peligro que es el padre exactamente estar ahí exactamente se te acomodan la vida te lo hacen más fácil porque tengo todo en el mismo lugar pero eso también me da pie a que a esta vida de consumo yo fui a comprar una cosa y salgo con cuatro que realmente no pensaba entonces tenemos esa esa tendencia entonces eso pasa también con la vida espiritual y esta vida del desenfreno y entonces san pablo que dice recuerden que ya ustedes no son de ahí ustedes salieron ya de ahí porque ustedes antes vivían según la carne ahora viven según el espíritu y según el espíritu él dice cuáles son los frutos que debemos dar porque recuerden hemos recibido los dones pero ahora esos donde tienen que llevarnos a los frutos yo tengo un árbol que yo lo cuido lo abono le echo agua lo pongo donde le da bien el sol y yo espero que ese árbol a futuro me dé fruto yo no sé ustedes se han escuchado hablar del por ejemplo sembré una mata de lechosa y me salió macho ah yo he escuchado eso verdad son unas matas que no paren no paren que solamente flores y flores florecen y no llegan y no tanto eso que dice también la misma palabra por su fruto le conoceréis es ahí donde vamos a llegar exactamente si nos decimos llamarnos cristianos a veces promovemos otras cosas en nuestros medios entonces usted ve esa mata de lechosa que tiene unos tallos largos llenos de flores pero nunca echan lechosa entonces me salió macho la mata dice la gente pero fíjense que en eso también pasa con nuestra vida espiritual que dios está esperando un fruto y muchas veces ese fruto nunca llega no y que nos pasamos toda una vida en la iglesia en los grupos en la liturgia y eso y no hay cambio no hay transformación en la vida no hay frutos entonces de que vale yo espero que a raíz de este espacio puedas verte en ese espejo y ver cuáles son los frutos del espíritu santo que el señor ha puesto en ti pero continuamos después de este corte comercial no se muevan estamos de vuelta con ustedes con su programa miradas de fe estamos hablando de los frutos del espíritu santo padre pero vamos a ir seguir a seguir leyendo para entrar lo que es directamente lo que es la caridad porque sabemos que es mucho lo que tenemos que aprender sobre ese fruto entonces vamos a ver esta lista de los frutos del espíritu santo justamente comienza con la caridad o el amor amor o caridad entonces vamos a leer la lista otra vez recuerden que estamos en gálatas capítulo 5 ahora vamos a leer solamente del 22 al 23 dice así en cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia afabilidad bondad fidelidad mansedumbre dominio de sí contra tales cosas no hay ley entonces el primero que aparece el amor o la caridad entonces vamos a ir al capítulo 7 13 de la primera carta a los corintios que nos habla acerca del amor de la caridad corintios 13 corintios 13 vamos a hacerlo desde el versículo 4 al 8 más o menos entonces dice la caridad es paciente es servicial la caridad no es envidiosa no es actanciosa no se engríe es decorosa no busca su interés no se irrita no toma en cuenta el mal no se alegra de la justicia de la injusticia se alegra con la verdad todo lo excusa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta la caridad no acaba nunca desaparecerán las profecías cesarán las lenguas desaparecerá la ciencia porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía palabra de la palabra de dios entonces el apóstol san pablo nos está nos está hablando aquí de la caridad del amor y cómo es entonces le explica cómo tiene que ser esto dice yo soy una persona espiritual soy una persona que creo tener los dones del espíritu santo entonces como yo sé si realmente esa persona tiene el espíritu santo se nota en los frutos entonces el principal de los frutos cuál es el amor la caridad entonces dice que el amor no se engría no se jacta no es envidiosa no busca lo suyo no se alegra la injusticia se alegra con la verdad todo lo cree todo lo espera todo lo soporta entonces si una persona que se ve o se vende como muy espiritual es una para una persona impaciente una persona jactanciosa que se busca a sí misma que no reconoce al otro sino que siempre anda buscando su propio mérito una persona que no busca la justicia entonces cómo puede decir que tiene el espíritu santo todo lo contrario todo en la estadística le falta como el cachito exactamente hay personas que siempre andan como buscando la quinta pata al gato como vamos a ver dónde falla este vamos a ver para entonces con el dedo acusador exactamente o personas que al final si hacen algo y no se lo reconocen ya andan cabizbajo andan diciendo pestes se ve muchísimo se da cuenta entonces si yo tengo realmente el espíritu santo en mí se debe demostrar a través de estos frutos y el principal la calidad del amor dice que todo desaparecerá llegará un momento en que no hará falta tener fe llegará un momento que no hará falta tener el don de lenguas habrá un momento que no habrá falta no hará falta tener que se yo continencia porque porque ya estaremos cara a cara con dios entonces ya no tendremos ningún combate porque ya estaremos con él pero lo que nunca se termina es el amor es el amor y me falta el amor aquí tenemos me falta todo me falta todo sin amor no podemos no el mundo no se mueve exactamente entonces ese amor dirá san juan se manifiesta grandemente en dios y él da una definición de dios dice dios es amor dice porque aquel que ama es nacido de dios porque dios es amor el que no ama no es de dios como tú me dices que tú eres de dios si eres incapaz de amar y dice en el capítulo 4 versículo 8 primero de juan dios es amor la biblia lo dice dios es amor san pablo lo repite dios es amor búscalo y verás en el capítulo 4 versículo 8 primero de juan en el capítulo 4 versículo 8 primero de juan salió el corinto y es la realidad es la realidad dice san juan que ese amor de dios como lo ha mostrado dice tanto amó dios al mundo que envió a su único hijo al mundo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna ay padre siempre lo digo yo digo mire ya aquí y padre realmente esa partecita siempre como que le tengo tan cerca cuando veo injusticia cuando veo cosas que que están mal hechas y que hay personas que saben por ejemplo cuando juzgan a alguien tú estás seguro de que esa persona no lo hizo y no lo dijo y sin embargo tú caso omiso y eres de uno de los primeros que lo juzga y dice pero dios mío pero con actos así señor tú moriste en balde por nosotros esos 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 dolores ese sufrimiento esa sangre derramada por esa cruz en medio de esa injusticia muchas veces no valió la pena falta el temor de dios en esa persona falta el temor de dios y sobre todo el amor la caridad padre está faltando mucho que es justamente cuando a cristo le pregunta maestro cuál es el principal de todos los mandamientos amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu ser y el segundo mandamiento es igual a este amarás a tu prójimo como a ti mismo y en esos dos se resumen todos los mandamientos fíjese padre y podemos medir tener un parámetro de cómo anda la sociedad y en estos días recientemente usted supo que hubo una muerte una persona que se asesinó se asesinó y era una persona muy bueno reconocida y entonces yo veía los comentarios cuando lo subían a las redes óyeme y cuánta falta de amor hay en nosotros mucha falta porque una persona que haya que se haya asesinado tenía un problema tenía un problema un desequilibrio y no tú poner mensajes y mostrar imágenes también sí mostrar las imágenes sobre todo no tanto eso los comentarios porque esa persona tiene familiares o sea ni siquiera con el muerto somos respetuosos y tiene una dignidad una vida una vida un hijo de Dios igual que nosotros entonces todos esos comentarios negativos eso afecta eso afecta y no tanto eso otro comunicador decir bueno es el primero que siga a los otros o sea dime dónde que vamos a llegar motivando a eso no hay caridad no hay caridad no hay caridad lo mismo que estamos hablando que estamos libres al consumismo los medios de comunicación ahora por lo mismo de lo que las redes sociales dan libre albedrío para que tú puedas opinar entonces lo que hacen es que son más sensacionalistas que informantes y llevan una información pero para ver el like y ver los comentarios de muchas personas que quizás ni saben lo que están opinando y lo que hieren a los familiares en el caso de que estamos citando no hay mucho y muchos ponen muchísimas noticias falsas de personajes muy reconocidos también para que tú les sigas así es eso increíble dice con esto que estamos hablando dice Jesús a sus discípulos dice le lava los pies y Pedro se siente que oye como el maestro me va a lavar a mí los pies o sea a mí tú no me vas a lavar los pies por favor tú eres el maestro y le dice Jesús si no dejas que te laves los pies entonces no tiene parte conmigo ah maestro entonces lávame hasta la cabeza no los que están limpios necesitan lavarse más que los pies dice Jesús entonces dice Cristo lo que yo hago con ustedes ese gesto de que él siendo el maestro el señor se abaja se humilla y lava los pies de sus discípulos dice eso para que lo hagan también ustedes con los demás o sea porque el discípulo no es para que le sirvan como dice el mismo yo no he venido al mundo para que me sirvan sino para servir y dar mi vida en rescate entonces también ustedes están al servicio de los demás el amor yo decía en un programa anterior que a la madre de Teresa de Calcuta en un momento le preguntaban pero madre como usted es capaz de hacer eso o sea lavar a estos enfermos estar con los leprosos gente que le puede contagiar o sea yo ni por todo el dinero del mundo que me paguen lo haría decía esta persona y decía la madre de Teresa yo tampoco tampoco lo haría por todo el dinero del mundo lo hago por amor por amor a Dios esta gente que está aquí también ahí está el Señor dice cuando lo hacen con uno de estos mis humildes hermanos también lo hicieron conmigo entonces ahí es donde se ve realmente la vida del cristiano porque es muy bonito yo pararme en un púlpito a dar una humilía a una predicación puedo hablar muy bonito pero a la hora en que necesito tenderle la mano a un necesitado y no lo hago donde se fue todo eso que yo prediqué así mismo a mí me llama mucho la atención y me alegra a la vez y lo veo como un heroísmo realmente muchas hermanas sobre todo muchas religiosas que entregan entregan su vida al servicio de los enfermos están en los hospitales y se enferman también exactamente gente que no son sus familiares gente que ni siquiera conocen y sin embargo están ahí día y noche cuidando hay unas hermanas que hacen este servicio por ejemplo de ir incluso a la casa del enfermo una persona no puede atenderle porque tiene que salir por lo que sea llama a estas hermanas y ellos llaman a la casa y atienden a este enfermo por el tiempo que no puede estar el familiar en el hospital de Robert hay un equipo de religiones de hecho en muchos hospitales estaban siempre presentes las monjas pero por un tema de política ustedes saben también que donde están las monjas no se puede coger mucho y como siempre hay corrupción mejor quitamos a la monja al hospital y lo llevamos nosotros porque es así lamentablemente pero sucede sucede así es bueno tras esta pequeña y brevísima pausa continuamos con los dones del Espíritu Santo hoy hablando del don de la caridad no se muevan di la caridad no se puede coger en los doble de la caridad no se muevan no se puede coger de la caridad no se muevan Seguimos compartiendo aquí con ustedes los frutos del Espíritu Santo Y continuamos con el fruto de la caridad La caridad es constante sin límite Nos decía el apóstol San Pablo en la carta a los corintios Quiere decir que cuando una persona ama de verdad no pone una medida Si yo te amo pero hasta este punto Si yo te quiero pero si tú me haces esto cortamos Eso no se negocia Eso no se negocia Si me haces esto entonces te voy a estar conmigo Exactamente Eso no se negocia ¿no? Entonces la persona que ama ama hasta el extremo como nos amó Jesús Dice el prefacio cuarto en la Eucaristía Nos amó hasta el extremo ¿Y qué significa hasta el extremo? Lo que él dice a los discípulos Dicen amense los unos a los otros como yo les he amado O sea no se queda solamente amen al otro como ustedes mismos No, no, no Amense como yo les he amado Porque una persona que ama al otro como a sí mismo es un auto heroico Porque nadie quiere hacerse daño ¿verdad? Sin embargo cuando yo digo Cuando Cristo dice amense como yo les he amado Hasta el punto de que yo estoy dispuesto a sufrir por amor a ti Él va a la cruz por amor a nosotros Tanto así que en un momento dice padre perdónales Porque no saben lo que hacen Es un amor tan grande que es un amor que justifica El que ama justifica al otro Si él hizo esto pero mira lo que pasa que él Busca siempre una forma como de justificar a la persona Porque le ama Una persona cuando está enamorada Sobre todo pasa muchas veces con los jóvenes Sobre todo al principio del enamoramiento Al principio exactamente Que están dispuestos O sea te tapan cualquier falta te la pueden tapar O sea no, no Y si no pero mira él va a cambiar No pero sí pero él Porque está ese amor grande Entonces está ese amor que yo no lo quiero perder Y aunque tenga alguna falta Yo trato de Se la voy a dejar pasar Y al final de la relación Esos frutos se van padre Sí se van Pero yo no se vea que tú eras así Y yo mira Es verdad que uno nunca tenía de que conocerlo Por eso que dice nadie cambia a nadie señor Nadie cambia a nadie Solamente señor Sigue con esos frutos Continúa padre Continúa padre por favor Señor ahí me encanta ver el padre ¿Qué voy a hacer yo con usted? ¿Qué voy a hacer? Ay padre Continúo con la idea Entonces Entonces yo quiero que toquemos también otro texto El texto de la carta a los filipenses Vamos a ver que nos dice La carta del apóstol San Pablo a los filipenses En el capítulo 8 Vamos a buscar El capítulo 8 La carta a los filipenses Capítulo 8 versículo Vamos a buscar aquí No perdón 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 Estamos en Efesios Efesios Vamos a darle para atrás 8 al 9 Efesios 5 8 al 9 Efesios 5 Ahora sí 5, 8 al 9 Acá Acá está Dice Porque en otro tiempo Fueron tinieblas Mas ahora son luz en el Señor Vivan como hijos de la luz Pues el fruto de la luz Consiste en toda bondad Justicia Y verdad Antes eran tinieblas Como vivían Desenfreno Avaricia Codicia Odio Rencilla Ahora dice Como ya no son de las tinieblas Ahora son de la luz ¿Cuál es el fruto que deben dar? La bondad Lo que estamos hablando El amor La caridad La justicia Y la verdad La verdad Una persona que dice que ama Es una persona que vive en la verdad Porque si yo amo No puedo estar escondiéndote cosas Así es Yo tengo mi celular Pero yo no te doy la clave Más el que dice que ama El que lo muestra Realmente Exactamente Hay que demostrarlo Una persona que dice que Le tiene que decir Que te amo Y dale la clave Exactamente Yo te amo mucho Mi amor Tú eres mi cielo Pero mi clave No te la doy el celular Entonces Entonces ¿Qué pasó ahí? Y no comparte cuenta bancaria tampoco No comparte cuenta bancaria O sea Y hasta los viernes O sea Se negocia hasta los viernes Exactamente Entonces Hasta ahí tiene que llegar el amor O sea Más allá De que yo tengo lo mío Y tú lo tuyo No, no Y la confianza Entre ellos también Exactamente Eso pasa mucho en los matrimonios La justicia Dice Una persona justa Que el justo Dice la escritura Vivirá de la fe O sea Una persona justa Aunque me hayan hecho Una injusticia Yo no te trato a ti igual No Una persona justa Vemos en las sagradas escrituras El justo José Dice la escritura José como era justo Y no quería denunciarla Decidió abandonarla en secreto O sea Tanto amaba a José a María Que él no le quería hacer daño No Mejor te abandono Tú te vas por tu lado Yo por el mío Pero no te voy a hacer daño Porque será un justo Otro justo que encontramos El mismo José también Justo obediente Exactamente José El de Egipto Lo vendieron sus hermanos A José Y al final El del juez Exactamente Sin embargo Que hace José Al final Manda a buscar a toda su familia Y le da buena vida Te das cuenta Los pone a prueba Pero al final No les trata Como ellos realmente merecían Se hace una persona justa Por eso dice que La faraón lo puso al frente De la administración De todo Egipto Yo siempre digo Mire padre Es un reto Es un reto Ser cristiano Y más en estos tiempos Porque mire Tenemos que bajar Como saqueo Tenemos que humillarnos Porque ahí están los dones Ahí están los frutos Del Espíritu Santo Y muchas veces Porque yo le sirvo al Señor Porque soy un agente de oración Porque entiendo que La humildad Es lo que el Señor Realmente ve Y son de a mi corazón A veces pasan situaciones Familiares Con amistades Con hermanos de la iglesia Que tú sabes Que está actuando mal Esa persona Y uno porque Tiene ese poquito de amor O trata de tenerlo Lo deja como pasar No, pero yo sería Lo diferente Yo hablaría con la persona Sí, sí, sí Pero en el Porque a veces se dan situaciones En público En asamblea Que tú no puedes ponerte Un tú a tú No, pero para No, no, claro Después de Pero he visto cosas Que se dan Entre cristianos Que no debe de pasar Porque se les da mal ejemplo A otros que están iniciando En la fe Sí, claro Porque la palabra nos llama Creo que Mateo 18 dice Si tú ves que tu hermano Está en falta Llámalo aparte Y habla con él Pero hay situaciones A veces en el momento Tú tienes que Él subió Baja Y ya luego Y que aparte de eso Entonces tú Si tú no corriges En el silencio Eres cómplice De esa situación Para que se dé A lo mejor la otra persona Piensa que lo está haciendo bien Exactamente Y no reconoce Que se equivocó Y nosotros como cristianos Eso es que estamos llamados Entonces Se vive en el amor Pero también en la verdad Exacto El que ama Vive en la verdad Le dice las cosas al otro Que tiene que decirle Pero en la caridad No para aplastar al otro El que ama sufre mucho Sí, se sufre Bastante ¿Cuánto subió Jesucristo Por nosotros? No se puede comparar Exactamente No, no se compara Pero se sufre Entonces ahora vamos a hablar Del fruto de la alegría Ese me gustó Ay, el gozo La alegría Pero la alegría Ese no es ese El gozo en el Señor El gozo en el Señor Jackie, por favor En el Señor En el Señor ¿Verdad, padre? En el Señor No, para que nos vayan a confundir Porque ahorita creen Que todo el que está alegre Ya, no Eso, entonces vamos a ver No, pero el cristiano Que dijo que el cristiano No se goza Claro Claro que sí Claro que sí Pero en el Señor Una alegría Una alegría Es una alegría sana Y no somos uno aburrido Una gente melancólica No, no Tenemos que proyectar alegría Porque usted imagina Nosotros tres aquí Ajá Sí, ajá Ajá En los filipenses Capítulo 4 Del versículo 4 al 9 Vamos a ver Que nos dice Dice De la carta A los filipenses Estén siempre alegres En el Señor Se los repito Estén siempre alegres Que su mesura Sea conocida De todos los hombres El Señor Está cerca No se inquieten Por cosa alguna Antes bien En toda ocasión Presenten a Dios Sus peticiones Mediante la oración Y la súplica Acompañada de la acción De gracias Y la paz de Dios Que supera todo conocimiento Custodiará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Por lo demás Hermanos Todo cuanto hay De verdadero De noble De justo De puro De amable De honorable Todo cuanto sea virtud Y cosa digna de elogio Todo eso Ténganlo en cuenta Todo cuanto han aprendido Y recibido Y oído Y visto en mí Pónganlo por obra Y el Dios de la paz Estará con ustedes Palabra de Dios Estén siempre alegres En el Señor Aunque haya batallas Que enfrentar Siempre alegres Porque sabemos Que confiamos en un Señor No es que somos payasos Tampoco No vamos a estar Todo el tiempo Con una sorrisa De oreja Oreja Exactamente Pero esa alegría Que está dentro De saber De que Dios Está contigo Esa alegría Que te lleva A que en los momentos Difíciles de tu vida No te desesperes Lo que comentábamos Anteriormente Una persona Tiene una situación X Se desespera Y se suicida Sin embargo El cristiano Sabe que Ahí en medio De ese momento Que es doloroso Ahí está Que hay sufrimiento Dios me acompaña Dios me da la paz Que también vamos a hablar Un poco de la paz Pero también esa alegría Dice el apóstol San Pablo Que los demás Vean Su forma de vivir La mesura Que hay entre ustedes No una alegría De libertinaje No una alegría De desenfreno Que muchas veces Para poder estar alegre La droga El alcohol Y demás Cuestiones que nos llevan Al abismo No, no La alegría En el espíritu La alegría Dice Evelyn Sí, claro Porque eso Lo veo yo Como si fuera Tomar jugo Eso es un placer Ahora yo veo Muchos jóvenes Este tema A mí me encanta Lo hemos tocado Con pinceladas Porque ya Nos debemos Al tiempo Lamentablemente Pero lo vamos A continuar La próxima semana Que es el gozo El gozo En el Señor Y todo cristiano Debe mostrar Su mejor rostro Para contagiar Esa alegría A nuestros hermanos De esta forma Con una bendición especial Despedimos Nuestro programa De hoy Muy bien A ustedes Les agradecemos Porque nos siguen Y también a todas Las personas Que colaboran Con este programa Y pedimos siempre También la oración Para poder seguir Brindándoles a ustedes Este contenido El Señor El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden quedar En la paz Del Señor Con ustedes Gracias a Dios Dios le bendiga Hasta una próxima Música 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 Música